Bien, ya hicimos el cálculo de la cantidad de líquido que había en la probeta, sacamos el volumen que nos indicaron y echamos en el víquer. Ahora tenemos que hacer el cálculo a ver cuánto nos quedó en la probeta, pero la probeta de nosotros sabe contar hasta cuánto. Nuestra probeta de 500 y nuestra probeta de 250, ¿hasta cuánto saben contar? Esas probetas solo saben contar de 0 a 5, porque solo cuentan de 5 en 5. Entonces, si usted a esa probeta le sacó 11.3 y tenía 190, ¿cuánto le queda? Es imposible saber cuánto le queda contando cómo está haciendo el señor. Tendría usted que hacer una operación matemática, entonces hay que escribir cuál es esa operación, cómo la estamos haciendo, porque la probeta, cuando usted le saca cantidades que sean impares y que no sean de 5 en 5, lo que le queda no se puede contar, porque ella solo cuenta de 0 a 5. ¿Entendido, señores de 10 y 5? ¿Sí? Bueno.